Quiero contar una historia que va a caer en una noticia y que va a caer en que yo me ponga a disposición de la justicia y de quien tenga que ponerme a disposición. ¿Qué pasó, Carmen? La historia es que el lunes me toca tocar con mano en mono en la inauguración de la semi-peatonal de 25 de mayo. Tránsito trayecto de San Juan a Santiago. Correcto, caballero. La inauguración de una, la primer cuadra de lo que va a ser toda esa semi-peatonal hasta Plaza Independencia. Y el intendente confirmó además en esa inauguración, cuando tuvo el micrófono, que va a ser lo mismo por San Martín desde Junín hasta Plaza Independencia. Es decir, lugares de mucha actividad comercial. Estuvo alguien de la Federación Económica que habló de la importancia de la actividad comercial en Tucumán. Es la actividad número uno de la provincia en cuanto a lo que recauda, en cuanto al trabajo que da, en cuanto a todos sus números. Bueno, en el acto se preveía que toque la banda municipal, que estaba allí, amigos. De hecho, dos de ellos tocaron con mano en mono. Mano en mono, había un desfile a cargo de Sandra Centurión. Sí, sí. Y todo lo que se conoce de un acto, ¿no? De las características. ¿Protocolo, entrada de autoridad, se cantó el himno, todas esas cosas? El protocolo, la verdad que no. Ah, ok. El protocolo no existe. Quiero decir la verdad. El protocolo no existió. Esa es mi opinión. Pero la verdad es que el protocolo en la ciudad no existe. Eso también es la verdad. Si nos sacamos las caretas y nos sinceramos todos, el protocolo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, para andar por la vida, hay muy poca gente que lo respeta, y la gran mayoría hoy en día no respeta nada. Es como si no hubiese pandemia por momentos. No le quiero caer ni a la municipalidad ni a nadie. Esto no es en contra de nadie. Quiero contar algo que yo vi y de lo que fui testigo. Antes de que empiece el acto, la banda municipal empieza a animar. Si bien, entre comillas, antes de que empiece el acto. Porque el director de la banda municipal y los cantantes de la banda municipal ya tenían el micrófono prendido, ya vi un grupo de personas que se empiezan a juntar, y empiezan a tocar temas de la mosca. Ponen el tan, tan. Bien. Después te voy a preguntar cómo se hace uno miembro de la banda municipal. No es un trabajo, cobrás sueldo. Claro, por eso, pero después te pregunto. Es como una orquesta. Claro. Solo que no tiene categoría de orquesta. Ok. Me encanta igual, me pareció alucinante el show de la banda municipal. Sonaba bien. Sí, espectacular. Espectacular. El J. Padilla, que es uno de los cantantes de la banda, cantó una canción. Bueno, se empezó a juntar gente. En eso que la banda municipal estaba tocando y la gente se iba juntando, todavía no había autoridades, no estaban los conductores reales del evento. Mano Bono ya había probado sonido, estábamos un contado esperando. Había cronista de Canal 10, cronista de Canal 8. Gente de CCC, Nicole Loretta, Eugenia Sarabia. Encontré gente de los medios. Jorge Tecta. Había Diario Cubriendo. Era un evento de cobertura. Sí, sí. Importante porque es una obra grande de la municipalidad y la municipalidad auspicia muchos medios y se va a cumplir mucho por compromiso y mucho por la envergadura. Sí, claro. Las dos cosas. Entonces, en ese momento yo soy partícipe de algo que hoy tomó una relevancia muy, muy grande. Fui testigo de una situación. Los municipales, los conocidos municipales que son los agentes de tránsito, en un momento van y quieren agarrar una moto que estaba en medio de la 25. Yo estaba al lado de ellos. Ok. Escucho y me doy cuenta de la situación. Che, pero ¿qué hacemos? No aparece el dueño que no está. Esta moto molesta acá. Veo un agente con un handy que iba a venir hablando de la situación. Me doy cuenta de que algo pasaba en esa moto y a propósito me pongo al frente a ver la situación. Yo vi todo de punta a punta lo que pasó y lo que voy a contar ahora. En un momento la policía de tránsito decide deliberadamente sacar la moto de ahí porque la verdad que era una moto en la vereda. No molestaba a nadie. Todavía no molestaba a nadie. Todavía no había tanta gente. Entiendo que era su laburo y que lo tenían que hacer pero no molestaba a nadie esa moto. Solo a ellos. Solo a ellos. Lo tenían que hacer porque era su laburo y lo entiendo. Vuelvo. No molestaba a nadie. Empiezan a sacar la moto y cuando la mueven y la empiezan a mover aparece el dueño por detrás. Y se tira arriba de la moto. Hijo de puta no me la lleven. Y empiezan a forcejear se da la vuelta pum le pega una trompada el dueño de la moto a un agente de tránsito el agente de tránsito medio que reacciona medio que se agarran y se dan cuenta todos los agentes de tránsito que estaban en un acto organizado por la municipalidad a punto de empezar el 25 de mayo con un montón de gente a la vuelta. Rápidamente mucha gente empezó a filmar y aflojan con la violencia lo calzaron un poco. Yo lo vi. Lo calzaron un poco es entendible porque es una reacción pero lo calzaron. Eran 4 o 5 agentes de tránsito y estaba solo este señor que claro ante semejante situación reacciona de una manera hiperviolenta. también no voy a ser careta y no me voy a poner del lugar quiero contar la situación no quiero estar de ningún lado reacciona de una manera hiperviolenta porque le tocan la moto pregunto ¿para qué le tocan la moto? ¿cómo tocan una moto los agentes de tránsito así como si nada en la vía pública? en un acto ¿sabes lo que estaba haciendo el dueño de la moto? estaba con su pibito de 6 años 5 años viendo la banda municipal a 15 metros les empieza a gritar ¿cómo me quieren llevar la moto hijo de puta? ¿para qué ponen una banda si no quieren que la gente se detenga? tenía razón lo que yo sentí esa moto estaba mal puesta estaba mal puesta pero no daba sacársela así la situación tomó una violencia increíble rápidamente 3 agentes de policía llegaron 2 mujeres y un hombre y el hombre de la moto estaba descontrolado porque estaba rodeado de 5 agentes de tránsito y de 3 policías que hacían como una vuelta a su alrededor eso es una situación violenta los que pasamos alguna vez una situación de ese tipo sabemos cómo se actúa en ese caso están ahí y nadie te toca porque hay un montón de gente pero si fuese un cuarto cerrado no serían así las cosas porque la policía y los agentes de tránsito también lamentablemente actúan metiéndote e imprimiéndote miedo miedo a la autoridad te presionan te llevan y obviamente estás rodeado de esa gente con un pibito de 6 años que gritaba super violento super violento no lo quiero volver una víctima a este muchacho que estaba violento pero la verdad es que es una situación violenta donde te sentí muy vulnerado muy solo y él gritaba yo no soy un delincuente y se ve que se conocían con un agente de la muni porque le gritaba yo te conozco a vos yo sé dónde vivís las vas a pasar mal en tu casa se lo dijo lo voy a contar porque se lo dijo yo lo escuché fue una situación hiper violenta de ambos lados hiper violenta de ambos lados pero díganme quiero ser sincero con esto y se lo digo a Enrique Romero el subsecretario de tránsito que vino a este programa que nos cae muy bien que yo lo respeto me cae muy bien de verdad me cae muy bien todas las veces que lo entrevisté me cayó muy bien cuando vino al programa me pareció honesto él no estaba ahí yo entiendo que él lleva una investigación que los agentes de tránsito le dicen una cosa pero me pongo a disposición también para contarle mi versión estaba a 10 metros 5 y lo vi de punta a punta desde antes que el dueño de la moto vea desde antes que el dueño de la moto vea lo que estaba pasando yo lo estaba viendo claro ¿por qué cuento esto? ¿cómo terminó todo? se lo fueron llevando de a poco es verdad algo que está en la gaceta hoy que uno de los oficiales recibió un escupitajo porque es verdad el dueño de la moto en un momento lo escupió en la cara a un agente de tránsito porque estaba sacado estaba en un nivel de violencia incontrolable y es una situación en la que no interviene nadie porque el nivel de violencia es tan alto de parte de los oficiales de tránsito de los policías del involucrado que alguien que interviene tiene que intervenir en ese nivel de violencia porque si no te comen vivo ahora mucha filmación a la vuelta mucha filmación a la vuelta mucha gente filmándolo eso rápidamente se hace viral y se vuelve una noticia pero la noticia empezó a avanzar hasta un lugar increíble y es noticia en la Gaceta ahora en este instante se publicó hace una hora y dice sumarios infracciones y más violencia secuelas del incidente entre inspectores y un motociclista el intercambio de golpes se produjo el lunes poco antes del acto de inauguración de las obras de Simi Piatonal de 25 de mayo al 400 esto que acabo de contar hoy es una noticia y es una noticia densa ¿por qué? porque casualmente Enrique Romero el subsecretario de tránsito habla con la Gaceta y le cuenta acerca del episodio cuenta lo que pasó etcétera y a partir de lo ocurrido la municipalidad abre un sumario administrativo y se le toma declaración claro a los empleados involucrados textual leo lo que dijo Romero todos coinciden en su relato en que hubo una provocación y una agresión por parte del infractor el director de tránsito que es Arnaldo Manuel Pigioni recibió un escupitajo en la cara le digo Romero hubo una provocación una provocación de los agentes de tránsito en levantar una moto en lugar de intentar que se dé de otra manera ¿para qué agarran la moto? vayan a buscarlo al padre no pasa nada no pasaba nada después ¿hubo una reacción violenta del dueño de la moto? sí claro que sí yo no sé si no hubiese respetado si no hubiese reaccionado igual ante la situación yo peor ¿cómo te van a llevar la moto por estar participando del evento? por dejar la moto en la 25 un poco más allá que no había tanta gente y por ir a ver la banda municipal parece una joda la municipalidad que organiza ese acto te lleva la moto te invita a que vos vengas y la municipalidad te lleva la moto entonces claro yo no estoy tan de acuerdo que hubo una agresión por parte del infractor y después una después el infractor reacciona violentamente sí claro pero le están llevando la moto cinco agentes de tránsito sí claro y él está con el pibe con un niño ahí llorando fue una imagen horrible toda la situación fue espantosa el pibe les decía mirá como están haciendo llorar a mi hijo déjenme les decía eso no quiero insisto hubo mucha violencia de los dos lados claro pero espera perdón te puedo hacer una pregunta sí ¿cuál era finalmente la cuestión ahora tránsito quería retener esta moto por lo que había sucedido porque si no otra situación se la quería llevar ¿sabes para qué se la quería llevar? para que no haya una moto para que la gente se quede ahí por el circo que arman en estos actos cuando llegue el intendente cuando llegue el intendente todo cambia y ahora te cuento de eso perfecto perfecto porque si no hubiese sido simple digo le devolvé la moto al tipo el tipo se va a la mierda y se termina pero ¿por qué esta tira y afloje? este se hace un acta de infracción los agentes efectúan un acta de infracción contra el dueño de la moto en el documento dicen que el hombre se marchó con otras tres personas a bordo del rodado sin casco que eran los niños que lo acompañaban porque es verdad estaba el hijo y un par de niños más grandes que estaban como dando vuelta no sé si estaban con él indicaron que hubo insultos al inspector y escuchá una denuncia penal que acá viene y por eso me pongo a disposición de la justicia según Romero en las últimas horas el agente que recibió un golpe en el rostro sufrió un hecho de violencia en su barrio del barrio Lola Mora recibió una balacera en su vivienda es algo que se está investigando y sospechamos que está relacionado con estas amenazas de muerte que recibió en este episodio acá toma otra relevancia la situación parece una peli acá toma otra relevancia acá toma otra relevancia pesado no, no sé no tengo idea de la situación yo no tengo idea de la situación y me pongo a disposición de la justicia para contarlo pero te digo la verdad se dijeron de todo de los dos lados fue una situación horrible horrible que si me preguntás a mí en este instante acá ahora los responsables son los oficiales de tránsito y en todo caso los que organizan un acto de esas características ¿cómo van a permitir que el hombre llegue con la moto hasta ahí? la deje baje a ver la banda municipal con el niño y después le quieran llevar la moto ¿por qué no había gente en las esquinas directamente para que no se entre con moto? ¿por qué organizan tan mal las cosas? donde después sufren los mismos vecinos los mismos ciudadanos déjense de joder con esos actos me da miedo decir esto ¿sabes por qué? porque estuve en ese acto como parte de una banda que es Mano en Mono que fuimos hicimos nuestro laburo a veces te contrata la municipalidad que nos encanta hay un montón de shows a la de libre nos gusta tocar vamos y hacemos nuestro laburo pero lo estoy contando como periodista acá la banda no tiene nada que ver acá la banda no tiene nada que ver no la quiero afectar y lo estoy contando como Carlos Cazón que soy periodista y soy un ciudadano que estaba ahí el que vio también un acto muy mal organizado y que exponen a todo el mundo a la banda municipal a Mano en Mono a Sandra Centurión a Sandra Centurión del desil ¿sabes por qué? porque había tanta gente y una vereda cortada y del otro lado tanta gente que los vecinos que salían a esa hora salís de laburar y te querés ir a tu casa y vas caminando como si nada yo los veía llegar hasta una vereda que no tenía salida y ver la cantidad de gente en mitad de cuadra y mucha gente levantaba los brazos derrotada se daba la vuelta y quería volver porque tenía que volver volver media cuadra para ir a su casa digamos a mí me encanta la semipeatonal estuvo acá Romero y le dijimos que las volardas nos encantaban y me encanta me encanta la semipeatonal y me encanta que cada vez le compliquen más la vida a los automovilistas así no entren al microcentro la verdad es que no hay que entrar con autos al microcentro es una zona comercial va a haber más circulación de gente se va a vender más los locales van a estar más cómodos para mí es todo positivo me encanta la obra entiendo el hecho político de que hay que inaugurarlo el intendente quiero decir la verdad también nobleza obliga el intendente no está al tanto de nada de esto porque no estaba llegó después el intendente llega un rato se lo recibe muy bien ve un acto ordenado cuando él llega empiezan a pedir protocolo delante de él se cuidan saluda habla inaugura y se va que es el trabajo que tiene que hacer en esto que estoy contando no tiene responsabilidad alguna Germán Alfaro pero bueno esta situación hoy está en un lugar tremendo si claro hoy está en un lugar tremendo se pasó de claro oscuro se pasó de claro oscuro y en cierto punto este se podría haber evitado ¿sabes cómo? organizando mejor y no exponiendo a alguien a que entre con su moto se acomode y baje con su niño a ver un acto y vea que le llevan la moto sí claro parece una joda así que bueno este aquí estoy saluteando Zavalía corrientes y muñecas la chau la no 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 ¡Gracias!